En Movimiento Ciudadano decimos sí al frente si se trata de construir un nuevo sistema político. Por eso hoy planteamos un frente no electoral. Un frente que plantea causas, propósitos y compromisos que harán posible un cambio de régimen. El nuevo sistema político debe construirse no en función de partidos o candidatos, sino a partir de un proyecto de país que establezca las nuevas reglas de convivencia social. Proponemos reunirnos para hacer de México nuestra casa común, con un piso de bienestar que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar de la República de Exclusión a un México que nos incluya a todos. La prioridad, no tenemos duda, es mejorarle la vida a los mexicanos. Hoy el PAN participa en este frente, convencidos de que el Estado debe intervenir de manera activa para promover la solidaridad. Decimos sí al frente si son los ciudadanos quienes nos orientan y nos digan qué hacer. Decimos sí al frente si se acuerda acabar con el financiamiento a los partidos políticos, si se acuerda la eliminación del fuero, si se acuerda eliminar las menciones a los expresidentes. Decimos sí al frente si se acuerda aprobar la ratificación de mandato para que los ciudadanos puedan despedir a los gobernantes que no funcionan. Decimos sí al frente si se adopta y defiende la agenda de los ciudadanos. El Frente Ciudadano por México es un frente no electoral. Decimos sí al frente porque en Movimiento Ciudadano estamos pensando en México. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano